bienvenidos a la universidad cooperativa de colombia si estás aquí es porque representas la nueva generación que se atrevió a romper el molde y a seguir sus sueños tenemos un manifiesto que nos hace igual a ti defendemos la diversidad multicultural del país las experiencias reales y el atrevernos a hacer las cosas totalmente diferentes bajo un modelo educativo con enfoque en el desarrollo de competencias prepárate para dar pasos agigantados hacia las oportunidades en esta que ahora es tu alma mater aquí está todo para formar líderes apasionados por la vida y el conocimiento te acompañaremos con profesores expertos te disponemos avances en tecnología para el aprendizaje y hacemos parte de la construcción de un país ya haces parte de una institución con presencia a lo largo y ancho del país en 16 campos te espera una ruta que te podrá llevar a superar tus propios límites gracias a las oportunidades en investigación internacionalización ambientes de aprendizaje prácticos y medios dispuestos en tu campus para el fortalecimiento de tu perfil en las diferentes áreas de formación siéntete orgulloso de ser parte de la ucc y permítete vivir la vida universitaria con total sentido de pertenencia para que las ideas se conviertan en proyectos y los proyectos en una realidad bienvenidos a esta aventura